Bueno, muy buenas tardes a todas, todos, todes Muchísimas gracias por sumarse a este encuentro En el marco de las actividades Por el lanzamiento de la segunda fase De la iniciativa Spotlight En este ciclo denominamos laboratorios de Spotlight O Spotlight Labs Y a día de hoy vamos a estar viendo, conversando y aprendiendo sobre todo Sobre el rol de la sociedad civil en el acompañamiento y asesoramiento A personas en situación de violencias basadas en género Localizando los aprendizajes en el contexto de pandemia Hola, soy Carla Magdalani, soy la especialista de la iniciativa Spotlight para ONU Mujeres ONU Mujeres es una de las hoy seis agencias, fondos y programas de Naciones Unidas Que forman parte de la iniciativa Spotlight Si no nos conozcan aún Spotlight es una alianza entre la Unión Europea y las Naciones Unidas Destinada a poner fin a todas las formas de violencia En América Latina Simplemente en cinco países Argentina es uno de ellos Desde 2019 están llevando a cabo acciones en alianza con gobiernos Con las organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector sindical Desde distintas líneas de trabajo Las agencias que implementamos esta iniciativa Además de mujeres, son el PNUD, el UNF, el Fondo de Población La OIT, la Organización Internacional del Trabajo El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Y en esta segunda etapa se van a estar sumando UNICEF La Agencia por la Eliminación de las Drogas y el Delito de la ONU Uno de los ejes de la estructura que tiene Spotlight Para nosotros es clave Es que cuenta con un grupo de referencia de la sociedad civil Que son expertas, que asesoran a la iniciativa Una de ellas es quien va a estar hoy moderando este panel Celeste Álvarez, representación de la Fundación UOCRA Integra el grupo de referencia de la sociedad civil Muchas gracias Celeste por sumarte a este espacio Yo quedo a disposición para lo que necesiten Todo tuyo, muchas gracias Bueno, muchas gracias Carla Hola a todas las personas que están ahí del otro lado mirando Yo soy Celeste Álvarez, como Carla recién decía Soy especialista en género y políticas públicas Y formo parte del equipo de UOCRA Mujeres Del sindicato de la UOCRA de la Construcción Y de Renfema Argentina Y soy parte del grupo de referencia de la sociedad civil para Spotlight Así que yo creo que este espacio Va a ser de gran aprendizaje Estas dos horas, hora y cincuenta que nos queda Se trata de generar una reflexión Basada en las experiencias y los instrumentos de trabajo Dando voz a diferentes personas A diferentes organizaciones y sus experiencias Tratando de que la presencia y la participación de estas compañeras Que trabajan en organizaciones Que atienden a mujeres atravesadas por múltiples discriminaciones Y que en este intercambio se escuchen distintas voces Y se compartan las experiencias que desarrollaron en distintos territorios El foco de este encuentro está puesto en los aprendizajes De las organizaciones de la sociedad civil Que aprendimos las organizaciones de esta pandemia Que implica el acompañamiento a las mujeres de situaciones de violencia de género Para eso vamos a escuchar por etapas A cinco organizaciones que implementaron En estos últimos dos años distintos proyectos Para representarlas están hoy acá Elena Reinada y Diana López Villalobos Ana Corbalán y Karina Corral Irene Cari y Mari Martínez Y las compañeras de la Fundación Siglo XXI Vamos a empezar dándole la palabra A Elena Reinada y Diana López Villalobos Elena es trabajadora sexual Comenzó su activismo social en el 94 Fundó la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, AMAR Y es una de las fundadoras de la Red de Trabajadoras Sexuales De América Latina y el Caribe Red Trasex Es su secretaria ejecutiva hoy en día Desde el 2020 Es la coordinadora regional en América Latina y el Caribe De la Alianza Global de Acciones Para Eliminar el Estigma y la Discriminación Relacionados con el VIH Es integrante también del grupo de referencia De la Sociedad Civil para Spotlight Y Diana López Villalobos Es comunicadora social, feminista Y es responsable de comunicación De la Fundación para una sociedad empoderada Así que Diana y Elena Quieren contarnos su experiencia Ok Lo que no nos dijiste ¿Cuánto tiempo tenemos? Para ser respetuosas Sí, tienen 15 minutos Igual yo cuando les falte un minuto Las voy a interrumpir obviamente Y les voy a decir ya Bueno, primero muchísimas gracias Y hay algo que se nos olvidó de mandarte Que también presido La Fundación Empoderada Bueno, esta idea nace Yo voy a hacer solo una partecita Y la otra partecita lo va a hacer Daía Lara para ser justa Porque no soy muy amiga de los Powerpoint Pero hay una información que me parece Que se debe decir y se debe ser justa No solamente con la Fundación Sino también con las otras dos organizaciones Que trabajaron en este proyecto específico Que es la Red Bonerense de Personas Viviendo con VIH Y el Culembro Timbal de Moreno Son dos instituciones más que trabajamos Articulamos en este trabajo ¿Por qué nace este trabajo? Fundamentalmente se llama Es un trabajo de fortalecimiento institucional Porque conocedora de mi país Y con mucha experiencia Veo y vi Y vemos fundamentalmente Que hay muchas organizaciones En el conurbano bonaerense Y también en Argentina Pequeñas organizaciones Que trabajan el tema De violencia de género Pero que muchas de ellas Y el informe lo va a decir Lo que va a hacer Dañara No tiene acceso a la información No tiene personería jurídica Por lo tanto Eso le hace que muchas veces No pueda llegar Y tener acceso Ni a la cooperación internacional Porque la desconoce Ni también a los recursos Que puede haber dentro No solamente del Ministerio de la Mujer Sino también del Ministerio de Desarrollo Social De diferentes ministerios De nuestro gobierno Entonces nos pusimos a trabajar Para poder Primero llegar a esas organizaciones Y poder transferir la experiencia Que tenemos como red latinoamericana Habiendo hecho este trabajo Con todos los países Y después porque también Tenemos una idea Que va viento en popa Que es crear una red Acá en la provincia de Buenos Aires Porque entendía ese tema Soy una promotora de las redes Entendía que una cosa Una golondrina no hace verano ¿Sí? Que uno Primero las redes Lo que hacen es Transferirse unas Con otras conocimientos Aprendizaje Saberes ¿Me entiendes? Entonces uno Ahí se puede potenciar Aprende Una sabe una cosa La otra sabe otra cosa Y después también Lo que uno va No solamente Adquiriendo conocimientos Sino también Lo que uno puede tener Nosotras Como Presido la red latinoamericana Por ejemplo Tengo mucho Mucha Digamos Un calendario No sé Como un recursero Para decirle De donantes De la cooperación Internacional ¿Sí? Y entonces Lo que hoy Estamos haciendo Ahora Dañara Ya va a pasar La otra parte Lo que hoy estamos Continuando el trabajo Más allá que ese trabajo Digamos Del proyecto Después ya terminó Nosotras seguimos Con la tarea Entonces hoy Lo que estamos haciendo Es Cada vez que me llega Una convocatoria De la cooperación Internacional Para trabajar el tema De violencia Diversidad De algunos temas Que obviamente Uno conoce Lo que hace Dañara Que es un trabajo De Dañara Eso Es darle a todas Esas más de 90 Organizaciones Que tenemos ya En el En la agenda Nosotras Y transferirle A qué hora Porque lo que hacemos Es Qué es lo que financia Cuando se abre La convocatoria Cuando se cierra La convocatoria Bueno Eso estamos haciendo Como otras cosas También siguiendo Enseñándole A la gente De qué manera Se llega a tener La personería jurídica Que teniendo La personería jurídica Eso no basta Ustedes saben Todas Que tenemos que hacer Nuestro balance Que tenemos que tener La actualizada Que cada vez No solamente El gobierno Sino también La cooperación Son muy estrictos Pidiendo determinados Papeles Que estemos Toda en regla Que es muy importante Eso por una organización Pero muchas veces El comedor Doña Rosa Para decirlo así No sabe Porque su prioridad Son otras Entonces es muy importante Que esas compañeras Tengan la información ¿No? De una vez por todas Y que entendamos esto Que sola No podemos nada Pero que junta Podemos mucho No es lo mismo Ir una sola A hablar con la ministra De la mujer Que ir como una red Como una organización De organizaciones ¿No es cierto? Donde tengan la voz Y el poder Todas para poder reclamar Muchas cosas Que dicen que hay Pero que en realidad A doña Rosa No le llega ¿Sí? Y entonces La que tenemos La oportunidad De llegar A determinados espacios Está bueno Que empecemos Hacer que las otras También lo hagan ¿No? En este momento Que se habla tanto De que no hay que dejar A nadie atrás Bueno Me parece que es momento De hacer realidad Y qué mejor Que nosotras ¿No? La que pudimos Sí Avanzar En algunos En algunos espacios Hacer acompañar A otras compañeras Que lo puedan hacer Así que ahora Les dejo A mi querida compañera Gracias Elena Y compañeras Yo solo voy a Si me permiten Compartir un par de placas Con algunas cifras Que nos arrojó Este trabajo Este proyecto Que denominamos Más capacidades Así que Voy a tratar De compartirles Por aquí Para ver Si lo podemos Lo podemos ver ¿Sí? Perfecto Sí, está bueno Se ve Bueno Voy a avanzar Justo a las placas Estas que Tienen Los datos Duros Que nos arrojó El proyecto Más capacidades Nosotras Como saben Hicimos En el marco De este proyecto Una Un diagnóstico De organizaciones Sobre todo De la provincia De Buenos Aires Donde queríamos Ver cuál era Su situación En términos De fortalecimiento Institucional Y además Bueno Saber quiénes eran Dónde estaban Las organizaciones De la sociedad civil Que en la provincia De Buenos Aires Trabajen La temática De violencia Basada en género VIH Y estos temas Vinculados A la violencia Basada en género A la discriminación Encontramos De las Casi 100 organizaciones Que relevamos Encontramos Que el 92% Trabaja Para eliminar La violencia Basada en género Y dentro De esos Apoyos Que brindan Estas organizaciones Está apoyo Psicológico Gratuito En 69% Un 66% De servicios Jurídicos Gratuitos Y un 93% De estas organizaciones Prestan servicios De prevención Esto nos pareció Muy importante Porque a veces Y sobre todo En la provincia En las profundidades Que llamamos De la provincia Es muy complicado Acceder a ciertos Servicios A ciertas Prestaciones Que en muchos casos Solo se encuentran Dentro de las organizaciones Y Por otro lado Aunque esto nos pareció Muy positivo Hay unos números Que nos preocupan Que nos preocupaban Sumamente Y que A partir de allí Se programaron Dos capacitaciones A partir de estos datos Que les voy a mostrar ahora Por ejemplo Solo el 34% Ya lo decía Elena De las organizaciones Que relevamos Solo el 34% Tienen figura jurídica Solo el 23% Tiene una cuenta bancaria De su organización Y 82% Y 82% De ellas Nunca ejecutaron Proyectos financiados Por donantes Por eso Lo que les contaba Elena Cuando nosotras Nos dimos cuenta De esto Dijimos Bueno La fundación Al tener Tanta información Sobre financiamiento Sobre financiamiento Donaciones Tenerle a todas Todas las organizaciones Toda la información Porque es mucha Pero entonces Sí ver Cuáles son estos perfiles Que estuvieron Bastante bien caracterizados En el trabajo Que hicimos Y enviarles A cada organización De acuerdo a su perfil Por ejemplo Si encontramos Proyectos Que financian A organizaciones Que trabajan Con VIH Tenemos Base de datos De organizaciones Que trabajan Con VIH Y esto lo logramos ¿Por qué? Porque dentro Del mismo proyecto Más Capacidades Elaboramos Un directorio De estas organizaciones De la sociedad civil De la provincia Con datos Sobre cuáles son Las áreas De atención Que tienen Estas organizaciones Sociales Y además de ello Elaboramos Un documento Con rutas De atención Que se despliegan En la provincia Desde el ámbito Sobre todo Público Es decir Instituciones Del Estado Nacional Provincial Incluso Algunas instancias Municipales Que atienden Casos De situación De violencia Basada en género Ese documento Tanto el directorio Como la ruta Se compartieron En formato digital Pero además Las rutas de atención Nos parecía interesante También imprimirla Por eso Por eso Ven ahí la foto Y aquí les muestro En vivo El documento De rutas de atención Que estamos haciendo Llegar A las organizaciones Que participaron En este proyecto Más capacidades Pero además Seguramente Lo vamos a estar Utilizando Para otros proyectos Que están en marcha A través de la fundación Por una sociedad Empoderada Por ejemplo Ahora estamos Por iniciar Un proyecto De capacitación En temas De comunicación Y estamos También por iniciar Otro proyecto De capacitaciones En violencia De género Y temáticas De género Y seguramente Ahí En esos espacios También va a ser Va a circular Este documento Con rutas De atención Que tiene datos Este Datos muy importantes Como por ejemplo Cómo hacen Las compañeras En el territorio Para acceder A programas Como El programa Acompañar En cada En cada Municipalidad Como Cuáles son Las líneas De atención De la violencia Basada en género Cuáles son Los lugares Donde se pueden Se puede acudir Incluso Por ejemplo Hacer denuncias Este Por casos De discriminación Donde pueden Acudir Pacientes Que viven Con VIH Personas que viven Con VIH Donde pueden Acudir Personas Migrantes Por ejemplo Hay muchos datos Muy interesantes Que seguramente En el territorio Van a permitir Fortalecer La La capacidad De acción De esas organizaciones Y de todas Las que En este Propósito Que nos hemos trazado De generar Una red Se sube No sé si Entramos dentro Del tiempo Perfectas Impecables Si quieren hacer Un comentario Final Sobre el proyecto Yo ya igual Me noté Para después Algunas Algunas Preguntas Pueden hacer Un cierre Elena Dayana La que quiera Sobre todo Que lo que tenemos Acá Que lo que Conseguimos Compañera No es solamente Para la provincia Buenos Aires Buenos Aires ¿Por qué También Solo comentarle Esto? ¿Por qué Esta cuestión De poder Transferir Estos donantes Que uno llega? Porque me parece Que hay una palabra Que se usa mucho Que se dice mucho Pero que a veces En la práctica No se ve Que tiene que ver Seamos sororas ¿No? Yo veo que dice Todo el mundo Seamos sororas Yo creo Que con esto Nosotras queremos Ser sororas Porque yo cuando empecé Hace casi 30 años Nadie me daba Ese tipo de información Entonces No queremos repetir Ni hacer Lo que a nosotras Nos hicieron Así que Acá estamos ¿Sí? Juntas podemos Sí Es cierto Juntas podemos Gracias Elena Y gracias Dayana Ahora Tenemos a Ana Corbalán Y a Karina Corral Ana Corbalán Es licenciada En Trabajo Social Y Karina Corral Es abogada Ambas son especialistas En MIES Adolescencia Y Género Integrantes Del equipo Interdisciplinario Interdisciplinario Perdón Del programa Enredadas Enredados Por una vida Sin violencias Ana, Karina No sé Quién quiere Quién quiere arrancar De las dos Ana Estás muteada Ana Buenas tardes A todas A todos Y a todes Bueno Agradecida Por compartir Este panel Y bueno Nos convoca hoy El poder contar Las experiencias Vivenciadas En este En esta pandemia Así que bueno Les cuento Que en el marco Del Pilar 6 De Spotterlight Surge Entre Fundación Espacio De la Mujer Y la Asociación Civil Razonar Este proyecto Enredadas Enredados Por una vida Sin violencia Que tiene Su Que comenzó A implementarse El 4 de marzo Hasta el 15 de junio Del corriente año Y Trabajamos En estrategias De lineamiento En cuatro pilares Fundamentales En cuatro Ejes El primero Tiene que ver Con la capacitación Y promoción De formar A promotores De derecho Y está dividido En dos En dos En dos etapas La primera etapa Fue un encuentro De tres talleres De manera presencial Con todo el protocolo COVID Que implicaba En ese momento Contemplemos la fecha Ubiquemos eso Que eran Estas capacitaciones Para reforzar Los conocimientos De promotores Que ya habían Transitado Con nuestra Con nuestros Espacios La capacitación De promoción De derecho Con perspectiva De género Se reforzó Y se trajeron Como situaciones Muy concretas Para la práctica Y enriquecimiento Y enriquecimiento Individual Porque venían Con mucha Experiencia Muchos de ellos Y la segunda parte Estuvo direccionado A la asociación Civil A gente Desde el estado De la asociación A profesionales Y llegamos A una capacitación De 150 Promotores De derecho Con perspectiva De género Incorporando Además Importante Es esto La red Que tuvimos 250 personas Aproximadamente Que ya venían En este periodo De los dos años Como sumando Así que Lo que hicimos Fue una red Territorial Que abarca Provincia de Buenos Aires De diferentes puntos Y nos Facilita La posibilidad De hacer intervenciones En todo el territorio No bonaerense Que es sumamente Importante Contar Sabemos que En la otra punta Tenemos una persona Que tiene disponibilidad De acompañar A una persona En situación De violencia Así que bueno Después el otro eje En el que trabajamos Es en un espacio De empoderamiento En la creación De empoderamiento Y para ello Hay Hubo Digo hay Porque todavía Sigamos acompañando Todo este proceso Por más que ya No estemos Digamos En el proyecto Se continúa Con ese acompañamiento Acompañamiento Individual Hay un grupo De mutua ayuda Donde son Personas Que han sobrevivido A esta Esta violencia Por cuestiones De género Y también Hay otro espacio Que es Danza terapia Donde Se busca Promover Digamos Las potencialidades De las personas Y a través De eso Que puedan Incorporar Una motivación Este Para Sobrellevar La situación Crítica Por la que Tuvieron Que atravesar El otro eje Fue La elaboración Un relevamiento De un Recursero Donde quedó Disposición Todas las instituciones Digamos Digamos Para que se puedan Trabajar Para que puedan Tener El acceso A la información Para que se puedan Socializar Y el otro eje Es La atención El asesoramiento Y acompañamiento En este punto A nosotros Nosotras La verdad Es que En principio Tuvimos Los primeros meses Como En marzo Principios de abril Tuvimos Cuestiones Presenciales Pero bueno Después con La nueva disposición En su momento Tuvimos que hacer Como Acompañamiento De manera Virtual Y fue algo Novedosa Para nosotras Porque si bien Venimos trabajando De hace Más de dos décadas Con Con la perspectiva De género Y demás O sea Era una Implora O sea Como Agregar En nuestro sistema Que nos permiten Las herramientas Tecnológicas Incorporar La La atención De la Interdisciplina O sea No éramos una persona Atendiendo A una víctima A alguna persona Que estaba Atravesando Situación de violencia Sino que era Un equipo Conformado Conformado Por la psicóloga La abogada El trabajador Social Esa mirada Digamos Integral Integrada Que nos favorece Y nos hace mirar A la persona En un todo No en una parte Porque aparecen Otras cuestiones Que tienen que ver Con consecuencias De la violencia Y otras cuestiones Que tienen que ver Con detonantes Que van surgiendo A partir de También Tenemos un equipo De 20 personas 20 personas Que se constituye De esa manera El equipo Nuestro Y cada una De las personas Porque nosotras Somos la cara Visible De una organización Que detrás Nuestro Hay un montón De gente Trabajando Desde la persona Que hace el Sedimiento Para darle Un turno A la persona Que lo solicita Que busca Que la llama Tres o cuatro veces Porque no la encontramos La persona Que hace el Acompañamiento A la duta Crítica Desde el Acompañar A la comisaría Acompañarla Al juzgado A la fiscalía La contención El cuerpo Médico Forense Tratamos De 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 En todas las intervenciones De trabajar Con la escucha Activa Para nosotros Fundamental Para poder Comprender Complejizar La particularidad La empatía Por sobre todo Un condimento Sumamente especial Y fundamental La escucha Activa La confiabilidad Y esto que hablaba La compañera El ser sorora Que son palabras Que por ahí Están como muy A la orden del día Pero es un ejercicio Y haber transitado Mucha experiencia Territorio Un andamiaje Y pensamos también Que las situaciones De violencia Como lo decía antes Que no es una parte Que no es un fragmento Sino que tenemos que pensar En una situación Económica Y social Porque la mujer Cuando sale Y rompe El círculo El círculo de la violencia Tiene que contar Con una autonomía Económica Que pueda También tener Redes de contención De que tengamos Un proceso De seguimiento Continuo Articulaciones Con diferentes Efectores Porque aparecen Un montón De cuestiones De salud Cuestiones Que tienen que ver Con lo habitacional Ahí aparecen Todas las instituciones Y a modo de dar Respuesta De manera integral Articular Articulábamos Y articulábamos Con todas Las instituciones A modo de poder Dar respuesta Estoy medio Como con el tiempo Muy bien ¿No? Cari Si tienen un ratito más Unos diez minutos más Carina Cari 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 Buenas tardes Muy agradecida De participar En este Encuentro Y también agradecida De poder contarles Con mi compañera Acerca de nuestra En nuestra experiencia En este En este En este Si nos pasas La siguiente placa En el marco Del proyecto De las maneras Y contestando Un poco Estas preguntas Que nos hace Spotlight En el análisis Que nos trae Hoy A esta reunión Consideramos Que Hay tres Líneas De acción Que son Sumamente importantes De trabajar Para que Realmente Se dé Esta salida De la violencia Que consideramos Que se trata De un proceso Y que este Proceso Se compone De varias etapas Una de las Dificultades Más importantes Que encontramos Es el acceso A espacios De salud mental En particular Esto se da Debido a Las dificultades En torno A cómo se conforman Los dispositivos De atención En género En nuestros municipios La gran mayoría De ellos Solo brindan Acompañamiento Segurístico A interdisciplina En el marco De la pandemia Esta interdisciplina Se pierde Se hace un acompañamiento Unipersonal Que ha sido De manera telefónica Y que se ha brindado Prácticamente De forma Muy sesgada En muy Poquitas Sesiones Digamos Muy poquitos llamados Y en muy poquitas Semanas En los casos En los que se considera Y nosotras creemos Que en casi todas Las situaciones Es así En los casos En los que se considera La necesidad De un tratamiento Psicológico Se deriva Al sistema De salud municipal En el caso Nuestro El hospital De Moreno Y a las salas De atención primaria Las cuales Tienen Lamentablemente Entre dos Y seis meses De demora Trabajan Con listas De espera Y en los casos En los que finalmente Se consiguen estos turnos Ninguno de ellos Nos garantiza La atención De un profesional Que tenga Conocimiento En la temática Y que además Trabaje con perspectiva De género En el caso De El proyecto Que brindó Enredadas El acompañamiento Que brindamos A las mujeres En la pandemia Lo hemos obtenido A través de grupos De mutua ayuda Estos grupos De mutua ayuda Presumitieron La confirmación De grupos De whatsapp Que han venido Brindando Acompañamiento Y de alguna manera Una articulación Constante Decía A través de grupos De whatsapp En donde Se sostiene Una articulación Con las compañeras Y con las profesionales A cargo Y después En encuentros De manera semanal Se va trabajando De alguna manera La elaboración De esta historia Con las coincidencias En la gran mayoría De ellas Y también En De alguna manera Talleres reflexivos Que han ido Trabajando En la deconstrucción Del modelo patriarcal En el que vivimos Y que sostiene Estos modelos Violentos En los que se construyen Las relaciones sociales En Segundo lugar Ubicamos que La otra Línea de acción Que se necesita Es el acceso A la justicia En el marco Del abordaje Que brindamos Enredadas Brinda Asesoramiento Legal En cuestiones Fundamentalmente Atinentes a la violencia Por razones de género Pero También En cuestiones Muy importantes De fondo Que tienen que ver Con temas de familia En particular Todo lo que tiene que ver Con responsabilidades Parentales Cuando hay hijas Menores de edad Y también En cuestiones Relacionadas Con cuestiones Patrimoniales Habida Habida Las relaciones De pareja Sean Dentro del matrimonio Dentro de uniones Convivenciales Y demás Y también Hemos brindado Asesoramiento En materia penal Ya que muchas De las mujeres Víctimas Han sido víctimas Digamos De diversos delitos Muchas La gran mayoría De ellas No recibe respuesta Del sistema penal Salvo En cuestiones En donde En donde Han sido víctimas De delitos De suma gravedad Como lesiones graves O tentativas De defensivo Que hemos asistido Muchos Muchos casos Aún Cuando Muchas De las Mujeres Han Hecho denuncias De desinvivencias Reiteradas Por ejemplo La respuesta Es prácticamente Inexistente La gran mayoría De estas cuestiones Que vengo Nacionando Requieren De patrocinio Gratuito En nuestro Distrito El patrocinio Gratuito Es brindado Por las Defensorías Pertenecientes Al sistema Judicial Y además Por los Colegios Departamentales De abogados De abogados En ambos Casos Ninguno De los Dos Es accesible Por un Lado Por una Cuestión Relacionada Con Los requisitos De accesibilidad Y por otro Lado Por la Gran Cantidad De personas Que demandan Existencia Accediendo Ampliamente Estos Servicios Descontamos Además Que en Pandemia Prácticamente Hubo Una Casi Nula Participación De estos Espacios Estaban Cerrados Y Las Defensorías Solamente Tenían Un Mail Al que Contactábamos Prácticamente También Sin Demasiada Respuesta En el Marco De la Pandemia Nuestro Proyecto Lo que Hizo Fue Sostener El Acompañamiento A las Mujeres Que Necesitaban Estos Espacios Esto Es Articular Con Los Espacios De Tanto De Salimental Espacios De Justicia Y En Donde O Articulábamos Institucionalmente Muchas veces Obteniendo Estos Espacios Que Necesitábamos De Favor Y Muchas Veces Informando A través De La Concepción De Informes De Riesgo Y Acercándolos A las Instituciones Para Dar Esta Respuesta Inmediata En Último Lugar Consideramos Que La Línea De Acción Que También Es Muy Importante Es El A Autonomía Econ Somos Conscientes De Que En Estos Últimos Años Se Han Implementado Varios Programas De Acompañamiento A Víctimas De Violencia Por Razones De Género Estos Acompañamientos Nosotros Consideramos Que Son Insuficientes Son Escasos Demoran Muchísimos Meses En Salir Y También Consideramos Que Muchas De Las Cuestiones Que Las Mujeres Afrontan Con Este Escaso Recurso Que Reciben Se La Vivienda Es Una De Las Cuestiones Que Identificamos Como Más Difíciles A La Salida De La Violencia Muchas Más Hacen Retroceder La Decisión Y Retomar El Círculo De Manera Que Estos Programas No Alcanzan A Que Las Mujeres Accedan A Todos Los Derechos Que Han Ido Perdiendo En El Contexto De La Violencia Respecto De Innovadora Fundamentalmente Porque Hemos podido Sostener Gracias a La Iniciativa Que Dejó La Capacidad Se Instalada Porque El Proyecto Terminó En Junio Como Nos Contaba Recién Ana Nosotras Seguimos Hasta El Día De Hoy Con La Tensión Es decir Los Equipos Se Quedaron Conformados Los Grupos Estábamos Organizados Y Ordenados Toda La Cuestión Administrativa También Estaba Ordenada Esa es La Capacidad Instalada Que Deja La Iniciativa Y Podemos Sostener En Pandemia Esta Atención Interdisciplinaria Que En principio Como Nos Contaba Ana La Llevamos Adelante De Manera Presencial Y Que Destacamos Fundamentalmente Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Acompañamientos Que Brindan Nuestras Compañeras Tanto Acompañamientos Presenciales Que Han Sido Durante Toda La Rota Crítica Tanto En La Comisaría De La Mujer En Las Fiscalías En Los Juzgados Y Además Todo Lo Que Tiene Que Ver Con El Primer Contacto Que Se Establece Cuando La Mujer Se A Cerca A Nuestras Organizaciones En Donde Con Sensibilidad Con Empatía Se Genera Un Primer Acercamiento Se Detecta La Urgencia Se Ordena Y Se Prioriza Los Turnos Y Se Destaca La Importancia De ese Contacto Garantizando Que Vamos A A A A Por Último Respecto Al Planteo De Si Nos Hubiera Gustado Hacer Algo Más Y Te Agradezco La Última Con Esta Posibilidad Tanto Por Esto Que Señalaba Al Principio De La Falta De Acceso A La Justicia Y Lo Que Sucede Con Los Espacios De Gratuidad Pero Por Otro lado También Por La Prácticamente Distante Atención Que Brindaron Nuestros Juzbados De Familia Que Solamente Trabajaron Con La Denuncia Que Se Recibía Desde La Comisaría No Se Contactaban Con Las Mujeres Las Mujeres Recibían Medidas De Protección Que No Se Notificaban Este No Nos Brindaban Información No Nos Han Brindado Información Telefónica Ni Siquiera Planteando Que Somos De La Matrícula Muchos De Los Participantes Somos Abogados Con Matrícula Vigente No Nos Han Permitido Informando Informarnos Aún Manifestando Que Pertenecemos A Sociedades A A A A A Civiles Podido Salvar Estas Circunstancias Con Un Contacto Este Un Vínculo Muy Interesante Que Se Celebró En Los Primeros Meses De Este Año Con La Nueva Titular De La Comisaría La Mujer De Moreno Quien Ha Sido Hasta Hoy Un Vínculo Que Nos Ha Permitido Acceder A Los Expedientes Acceder A Las Medidas Cautelares Que Las Mujeres Recibían Y Que No Les Habían Notificado E Incluso Excediendo Un Poco Las Facultades Que Tenía Se Ha Ocupado De Notificar Medidas Por Otro Lado También Creemos Que Patrocinar A Las Mujeres Nos Hubiera Permitido Simplificar Resolver Ciertas Cuestiones En Torno A Ciertas Medidas Cautelares Que Se Pueden Dictar En El Contexto De Una Situación De Violencia Y Que La Gran Mayoría De Los Jueces Conocen Pero Que No Se Dictan Como Por ejemplo Alimentos Provisorios Reintegro De Hijos Asignación De La Vivienda Y Demás Nosotras Creemos Que Hemos Abordado Un Proyecto Sumamente Integral Que Hemos Dado Una Gran Respuesta A La Problemática De Las Mujeres De Nuestro Distrito Estas Mujeres Generaron Un Vínculo Que Se Continúa Hasta Hoy Aún Cuando No Están En Seguimiento Porque Circulan En Nuestros Grupos De Trabajo Circulan En Grupos De Promotores De Derechos En Donde También Circula Cualquier Tipo De Información Que Sea Importante Para Ellas Y Además Porque Bueno Este Vínculo Que Se Genera Más Allá De La Situación De Violencia También Muestra Que Las Acompañamos Y Que Las Acompañamos No Solamente En Esta Situación Sino En Toda Esta Salida Que Nosotras Consideramos Que Es Muy Larga Y Que Necesita De Un Acompañamiento De Calidad No Pretendemos De Ninguna Manera Suplir Al Estado Nos Encantaría Estar Trabajando En Prevención Hace 20 Años Que Hacemos Este Trabajo De Asistencia Directa Pero Creemos Que Si Las Mujeres Siguen Demandando Este Acompañamiento Es Porque Las Políticas Públicas Siguen Siendo El Situación Consideramos Que Es Lamentable Que Se Contemplen Estas Reales Necesidades Que No Se Agotan La Denuncia Que No Se Agotan Las Medidas Y Que Exige El Acompañamiento Para Que Se Empoderen Económicamente Para Que Tengan Real Acceso A Programas De Calidad Que Promuevan Su Autonomía Y El Acceso A Justicia En Forma Real Y Además A Los Sistemas De Salud Integral Gracias Carina Ana A Las Dos Tengo Igual También Preguntas Para Para Hacerles Después Pero De Lo Que Compartieron Antes Diana Y Elena Y Lo Que Ustedes Comparten Ahora Me Quedo Con Un Par De Cosas Que Los Dos Proyectos Continúan Después De Haber Terminado Y Una Pregunta Sobre El Rol Del Estado Ahí Atrás De Esto Que Ustedes Están Contando Ahora Vamos A Escuchar A Irene Cari Que Es De Salta Irene Irene Es Presidenta Y Fundadora De La Asociación Foro De Mujeres Por La Igualdad De Oportunidades Es Referente Social Y Territorial Defensora De Los Derechos Humanos Y De Género Activista Por La Erradicación De La Violencia De Género Desde Hace Más De 17 Años En El Campo Popular Y Las Comunidades Indígenas Del Natusha Hola Buenas tardes Compañeras Compañeras Gracias por la Presentación Celeste Y de Agradecer Antes A todas Las Compañeras Que Hicieron Posible Esto Que Quiero Compartir Con Todas Ustedes El Trabajo Que Me Ha Llevado Adelante En La Provincia Salta Especialmente En Salta Capital Entonces Mi Enorme Agradecimiento A Esa Red De Organizaciones De Mesteres Que Son Divertas Plurales Que Podría Mucho Nombrar Así Que Un Gran Abrazo Y Dando También Muchísimas Gracias A Las Compañeras De Poclay Que Acompañaron El Desarrollo De Nuestro Proyecto Que Hemos Llevado Adelante Este Año 2021 Bueno Nuestra Propuesta Fue Fortalecernos Para Frenar La Violencia Y Lo que Quiero Anticiparles Es que Esos Disparadores Esas Consignas Que Nos Enviaron A Nosotros Nos Volvió A Generar Muchas Preguntas Así Que En base A Esto Hemos Podido Hacer Una Reflexión Que Dejo También Abierta Para Algunas Preguntas Y No Sé Si Van A Poder Pasar Algunos De Los Materiales Que Enviamos Pero No Importa Porque Igualmente Lo Podemos Enviar Compartir Los Logros Del Trabajo Realizado Bueno Entre 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 Logros Alcanzados Con El Financiamiento De Spock Light En Primer Lugar Pudimos Fortalecer El Servicio De Asistencia A Mujeres En Situación De Violencia A Través Del Mejoramiente De Un Registro De Caso Que Terminó Siendo Un Importante Dase De Datos Para Identificar Primeramente Nuestras Fortalezas Y Debilidad Como Agentes De La Prevención De Violencia Potenciales Penicidios Que El Prode De Mujeres Lo Viene Trabajando Hace Chacar Otro Logro Fundamental Como Le Soy La Avanzada Virtualidad Del Condicionante De La Crisis Sanitaria Mundial Fue La Adquisición Del Equipamiento Tecnológico Apropiado Para Producir Información Al Instante Lo Cual Significó Modernizar Agilizar Y Generar Información Inmediata Celer Y Verar Para Nuestra Comunicación Otro Logro Fue Fortalecimiento De Las Organizaciones En El Marco Del COVID-19 A Través De La Creación De Redes Sociales Una Página Web Del Twitter Twitter Instagram Fanpage Estas Redes Significó Un Enorme Estrategia De Descomunicación Información Y Reúnen Un Colectivo De Usuarios Lo Toda Esta Infra Infraestructura Tecnológica Que Hemos Podido Instalar Fortalecer Afin De Optimizar Ampliar El Campo Comunicacional Del Servicio De Asistencia Integral Que Brinda La Organización Ejecutora Del Proyecto Corte Externo Para Ostenar La Violencia Otro Logro La Edición De Un Material Digital Basado En Experiencia De Mujeres Sobrevivientes De La Violencia De Género Dicho Material Importante Es La Edición Del Libro De Las Mujeres Que Busca Transmitir A Todas Las Mujeres El Mensaje De Que Es Posible Esperar El Trauma De Múltiples Discriminaciones De Violencia Y Las Injusticias Del Sistema Patearcal Y Que Es Posible Una Vida Libre De Violencia El Objetivo Es Poder Utilizar Estas Experiencias Contadas En Primeras Personas Y Desde Una Mirada Crítica Procesual Y Analítica Para Ayudar A Otras Mujeres Y Demostrar Que Si Existe Una Salida De Toda La Forma De La Violencia Como Otra Pregunta Que Nos Sistieron Que Cómo Escuchó La Experiencia Por Por trayecto Recorrido Como Asistentes Protectoras De Mujeres En situación De violencia Que Veníamos Asistiendo Hace Muchos años Sin Una Normativa Legal Jurídica Hasta Que En El Año 2009 Con La Ley Nacional 2485 Que Legitimó Nuestras Acciones Prevención Asistencia Al Acompañamiento A Mujeres Niñas Y Adolescentes ¿A qué Tipo De Problemáticas Buscan Dar Respuestas A una Problemática Que Tiene Una Primeramente Una Raíz Histórica Como La Discriminación Contra Las Mujeres Y Las Niñas Y La Visibilización De Las Desigualdades Estructurales En Que Mayoritariamente Se Encuentran Las Mujeres Y La Inadoluble Necesidad Y Trabajar Las Nuevas Májeras Otra Pregunta ¿Qué es el Aporte Diferencial Y Transformador De Estas Experiencias Y ¿Qué Resultados Alcanzaron? Nosotros Hemos Puesto Estas Reflexiones El Aporte Más Innovador Es el Mejoramiento Del Registro De Casos Traducido En Información Con Más De 321 Casos Registrados En Líneas De Tiempo De Seguimiento Por Años De Asistencia Y Acompañamiento A Mujeres Niñas En Situación De Violencia El Cual Tiene Más De Doce Años De Práctica De Buenas Prácticas Resulta Una Valiosa Información En Numerosos Sentidos Principalmente Para Que A través De Su Análisis Se Pueda Proponer Sugerir Incidir Y Transversal Políticas Públicas De Abordaje A La Problemática Ya Que Se Trata De Datos Fiables Precisos De Mujeres Que Han Sufrido Distintas Tipas De Violencia El El Registro De Víctimas Da Cuenta De Cómo Fuimos Coordinando Con Distintos Servicios Locales Organizaciones Y Movimiento De Mujeres De Base Autónoma Independiente Que Se Organizan Con El Único Fin De Sostener A Otras Mujeres En situación De Violencia A Través De Estas Experiencias Se Logró Construir Densas Redes Sociales Territoriales Con Despliegue Compromiso De Las Mujeres Militantes Además De Articulaciones Con El Estado Una Experiencia De Hecho Ilegalmente Cooperado Con Proyecto Denominado La Chave Y Articulado Con Instituciones De La Provincia Y Organizaciones De Las Redes Comunitarias En Un Marco Del Programa De Emergencia De Violencia De Género Declarada En El Año 2014 La Princesa Alta El Foro De Mujeres Medios De Bases Territoriales En Caso De Un Dispositivo De Protección Al Que Nosotros Hemos Denominado Domicilio Seguro Son Casas De Familias De Mujeres Sobrevivientes Que Brinden Atención Y Cuidado En Momentos De Alto Riesgo Para La Mujer Y Sus Cid Estos Espaces Están Preparados Para Recibir Brindar Brindar En Todo Lo Que Se Requiere A A A Los Mies Madres El Registro Nos da Cuenta Por Otra Parte Un Trayete De Vida De Una Mujer Porque Permite Volver Una Y Otra A Los Datos De La Víctor Porque Está Codificado Para Recuperar La Información Que Sea Importante Para Nuestra Consulta Y Entrevistas También Para Construir Un Nuevo Proyecto De Vida A Veces Con Ejes A Cargo Generalmente Las Mujeres Cargan Con Toda La Responsabilidad De La Crianza Y Educación También Registramos El Número De Hijos Las Edades De Hijos A Fin De Medir Las Posibilidades De Acceso A Un Trabajo Articular Con Otras Organizaciones También Para Colaborar Con El Cuidado Infantil En Casa De Que La Mujer Estudie O Trabaja Sobre Qué Línea De Acción Es Necesario Profundizar Para Garantizar Una Vida Libre De Violencia Por Razones De Género Para Esta Población Qué Aprendizaje Surgieron De Las Experiencias Que Llevaron O Están Llevando Adelante Hubieran Hecho Algo Diferente Si bien Nosotras Como Mujeres Que Venimos Organizándonos Empoderando También A Otras Mujeres Para Eliminar Las Discriminaciones Que Genera Las Peores Violencias Como Son Los Penicidios La Trata De Mujeres Niñas Que Año Año Vienen Sosteniendo Los Gatos Escalofriamos En el Norte De Nuestro País Para Lo Cual Es Necesario Incorporar Una Línea De Acción Para Trabajar De La Seccionalidad Las Nuevas Mascullidades O Mascullidades Plurales La Cuestión Énica De Mujeres Indígenas Y Varones A Fin De Que Ambos Sean Sujetos De Emergencia Por Violencia De Ténero Hemos Pues Que Esta Parte Hubieran Hecho Algo Interente Pensamos Mucho Que Es Necesario Trabajar No Solo Como Organización Y Sociedad Civil Que Venimos Asumiendo Cómo Poder Incorporar En Nuestra Nuestra Propia Organización Que Hace Unas Décadas Eran Atrás Eramos Todas Mujeres Sino Que En Estos Momentos Y En Los Últimos Años Tenemos Varones Que Colaboran Especialmente Varones Que Prestan Colaboración Sean Profesionales Médicos Varones Sino También Varones Que Militan En Las Organizaciones Social Civil Así Que Por Ser In 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 De Incorporar Explícitamente También El Acompañamiento No Solo De Prestación De Servicios Como Asesoramiento Algún Tema Que Tiene Que Ver Con Las Cuotas Alimentarias O Búsqueda De Recursos Sino También En La Formación A Ellos Y A Fin De Que Podamos Tener Esta Igualdad De Oportunidades Para Todos Todas Y Todos En Este Espacio Que Hemos Construido En Estos Largos Años De Lucha Contra Todas Formas De Violencia Bueno Muchísimas Gracias Espero Las Preguntas Gracias Gracias Irene Como Siempre Antes De Presentar A Mari Lo Mismo Es Un Proyecto Que Continúan Y También Después Vamos A ver Qué Pasa Con Esto Del Estado Y En Los Tres Proyectos Hasta Ahora El Seguimiento De Los Registros De Los Casos Y Si Ya Estamos Les Digo Si Quieren Poner Los Links Para De Los Materiales Que Fueron Contando Las Tres Si Los Tienen Para Que Los Podamos Poner También En Youtube Y Que Los Puedan Descargar Y ver Bueno Mari Martínez Es Licenciada En Trabajo Social Está Es 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 Militante Por Los Derechos De Las Mujeres Y Referenta De La Organización De La Sociedad Civil La Lupa Violeta El Observatorio De Medios Con Perspectiva De Género Y También Es Integrante Del Grupo De Referencia De La Sociedad Civil Para Spotlight No Mari Contanos Entonces Bueno Que Como Fue El Proyecto Buenas Tardes A Todas A Todos La Posibilidad De Participar De Esta Presentación De Esta Exposición Nos Ha Llevado A Reflexionar A Reanalizar A Volver A Pensar Aquellos Fundamentos Que Nos Llevaron A Proponer Esto Ante La Convocatoria Ante El Llamado De Concurso De Pequenas Donaciones De hecho Compartimos Plenamente Los Objetivos De Esta Exposición Y La Posibilidad Digamos De Que Estas Experiencias Puedan Servir Para Mejorar Para Encontrar Nuevas Herramientas Nuevas Posibilidades Para Profundizar En lo que Realmente Queremos Todas Que Es El Objetivo Final También De Todo El Programa Y Todo El Aporte Que Está Haciendo La Unión Europea Y Unidas Agradecer Antes De Comenzar El Acompañamiento Que Hemos Tenido Desde La Iniciativa A Las Personas Actuales Y A Valeria Que Ya No Está Con Nosotros Porque Siempre Hemos Sentido Ese Respaldo Que Tenemos Por Lo Cual También Nosotras Aprendemos Crecemos Experimentamos Y Bueno Y Nos Retroalimentamos Porque Creo Que La Posibilidad De Que Estamos Acá Es Porque También Les Interesa Conocer Más Sobre Territorio Y Las Cosas Que Ocurren Y Que A veces No Está Al Perdón Si Por Ahí Me Confundo Porque Bien Nuestro Proyecto Es Un Proyecto Como Pequeño Como Los Aportes De Las Pequeñas Donaciones Pero Creo Que Enriquecedor Y Fundamentalmente Como Yendo Muy A Fondo Digamos Con Lo Que Ocurre Muchas Veces En Las Localidades En Los Que Se Desarrolla Que No Son Las Grandes Ciudades Sino Que Son Localidades Más Semi Urbanas Bueno Nuestro Proyecto Se Llama Creando Barreras Para Contener Las Violencias Por Motivos De Generos Bueno Ahí Especifica Abajo Que Lo Hemos Desarrollado De Julio A Septiembre Del 2021 En La Ciudad de Carmen Provincia De Jujuy Dentro De Las Pequillas Donaciones De La Iniciativa En El Fortalecimiento De Organizaciones De La Sociedad Civil ¿Cuál Ha sido Las Lecturas Lo Que Nos Ocurría En Aquel Momento Cuando Nosotros Definíamos El Proyecto Hemos Hecho Un Análisis Contexto General De Lo Que Ocurría En Ese Momento La Provincia De Jujuy Concluyó El Año 2020 Con La Tasa Más Alta De Femicidios En El País 2 8 Cada 100 Mil Habitantes Casi El Triple De La Media Nacional Hubo 9 Femicidios Ese Año Y En Un Contexto De Pandemia Produjo Una movilización Muy Fuerte La Sociedad El Estado Se Vio Con Decidido Se Vio Compelido A Decisiones Asistenciales Urgentes En Ese Mismo Periodo Hubo Una Fuerte Denuncia De Funcionarios Públicos Por Maltrato Por Abuso Violaciones Sobre Lo Que Las Autoridades No Hablan No Se Expresa Pero Que Los Movimientos De Mujeres Interpretamos Como Una Impunidad Ahora Como Producto De Ese Contexto Si Hubo Una Mayor Dejilación Y Creación De Espacios Para La Asistencia Todo El Esfuerzo Se Fue Puesto En Tener Sobre El Efecto En Atender A La Víctima Si Es Que Sobrevive Y En Castigar A Los Culpables Si Es Que Se Sortea Una Justicia Patercal Fuera De La ESI Cuyo Resultado Es A Largo Plazo No Hay Una Fuerte Política De Prevención Y O Evitación Por lo Menos De Los Femicidios El Contexto Local De La Ciudad De Carmen Respecto Al Proyecto Las Mujeres Con Las Que Nosotros Hemos Trabajado Están Muy Comprometidas En La Militancia Política A Través De Su Rol Tradicional O Su Rol Roméstico Que Ellas Lo Extienden En La Comunidad A Través De Los Servicios De Alimentación Las Motivaciones Que Ellas Argumentan O Que Uno Observa Porque Están En Esa Actividad Es La Búsqueda De Protección A Trave De Asegurar Las Necesidades Básicas De Su Familia La Incomoración En La Perspectiva O La Expectativa De Incorporarse A Un Trabajo Formal En El Estado Y Algunas Motivaciones De Índole Más Personal Y Que Se Siente En Su Rol Mujeres De Sectores Populares Intentan Contener La Crisis Derivada De La Pandemia La Psicológica La Económica Entre Otras Y Tuvieron Que Extremar Los Cuidados Y Gestionar Más Recursos Para Seguir Sosteniendo La Emergencia Bueno Todas Sabemos Y No Es El Momento Para Profundizar De Lo Que Significa La Triple Jornada Y El Rol Tradicional De La Mujer Que Lo Y Uno Podría Preguntarse Este Que Pasa Dentro De Ellas Y Desde Lo Teórico Que Uno Dice De Volver O De Pensar O Repensar Desde Ellas Mismas Las Posibilidades Que Tendrían De Compartir Lo Que Hacen O De Tratar De Perfilar Quizás Hacia Una Actividad Que La Sobrecargue Menos Más Adelante En el Proyecto Algo De Eso Me Refiero Sobre Lo Que Sería Para Mí La Subjetividad De Las Mujeres En Territorio Que A nivel Más Personal Que Definió Más El Proyecto Fue La Convivencia Con Distintos Tipos De Violencia Convive Con La Violencia Hacen Alguna Queja Buscan Soluciones Y Consultan Entre Ellas Que Hacer Pero Ven A La Justicia Muy Inalcanzable Y Tienen Muchas Dificultades Para Consultar Hay Mucha Presencia De La Violencia Simbólica En Los Modos Que Tienden De Relacionarse Entre Las Mujeres De Estos Sectores Y Sus Jefes Políticos Locales Mayoritariamente Varones Hay Una Lógica De Poder De Dominación Que Es Cuestionada Por Las Mujeres Pero A la Vez Aceptada O Permitida En Resguardo De Las Mivas Frente Al Poder Del Varón Por Ejemplo Por Dar Un Ejemplo Una Compañera Dirigente Muy Capaz Y Muy Concedida Entre Sus Pares Tuvo Que Renunciar A Una Candidatura Que La Posibilitaba Ceder Al Consejo Deliberante Porque El Intendente La Amenazó Con No Renovarle El Contrato Si Ella Se Presentaba O Sea Ese Tipo De Presiones De Violencia Simbólica Y Que Bueno Este Ocurre En Estas Pequeñas Localidades Y Importante Tenerlo En Cuento Porque Tiene Que Ver También Con Lo Que Trata Trata De Trabajar Que Es Eliminar Y Empoderar La Violencia Empoderar Más A Mujeres Y Otra Cuestión Que Me Parece Importante Resaltar Es Que Esta Cuestión De La Violencia Simbólica Con Un Poquito Para Resaltar Que Es Algo Paradigmático Por Completarlo Más Ya Que Hay Una Complicidad De Las Mujeres Un Consentimiento En Este Caso Y Se Reitera Porque Ese Modelo Lo Reitera La Propia Dirigente Mujer Con Sus Pares Vuelve A Repetir El Modelo Patriarcal De Manera Más Sutil Y Encubierta Esta Lógica De La Política Es Aceptada Y Practicada Por Las Mujeres Que Tienen Algún Nivel De Poder En La Comunidad La Dominación De Género Muestra Mejor Que Ningún Otro Ejemplo Que La Violencia Simbólica Se Lleva A cabo A Traver De Un Acto De Cognición Por Decirlo Así Y De Falso Reconocimiento Que Está Más Allá O Por De Abajo De Los Controles De La Propia Conciencia Y Voluntad Dentro De Esa Diagnóstico De Ese Fundamento Hemos Planteado El Objetivo De La Subvención Y Las Actividades El Objetivo De Este Proyecto Fue Que La Organización De Mujeres Que De Con Una Capacidad Instalada En Términos De Recursos Materiales Humanos Para Asistir Contener Asesorar Y Acompañar A Mujeres Y Personas Y Del Colectivo En Situaciones De Violencia De Género ¿Cuáles Fueron Las Actividades Formación En La Temática Y Para Gestionar Planificar Y La Operatividad Ejercer Digamos La Función Para La Cual Se Están Formando Y Todo Eso Enunciado El Objetivo Del Proyecto Que Quede Una Capacidad Instalada Herramientas De Capacitación Con Módulos Integrados A La Perspectiva De Género El Modelo Un Poco De Capacitación Fue A Través De Esa Integración Y De Hecho Con Herramientas De Participación Popular A Través De Talleres De Encuentros Con Mucha Participación Y Protagonismo De Las Participantes Hay Una Foto De Un Encuentro Para Mostrarles El Resultado Que Nosotros Planteamos Para Este Proyecto Que La Organización Está Quedando Porque Ya Estamos Concluyendo El Proyecto Con Una Capacidad Instalada Según Los Términos Del Objetivo Que Unas 22 Personas Capacitadas Con Un Sistema De Registro Monitoreo Y Seguimiento De Caso Y Una Guía De Recursos Institucionales Y Locales Provinciales Este Modelo De Guía De Recursos Que Es Muy Común En Jujuy Lo Han Usado Muchas Organizaciones Nosotros Hemos Priorizado Acá Lo Que Son Las Instituciones Públicas De La Ciudad del Carmen Las Mujeres Participantes Han Armado Han Investigado Y Han Recurrido A Verificar Los Teléfonos Los Domicilios A Conversar Para Que Esta Presentación Sea Correcta Que No Tenga Equivocación Respecto A Las Direcciones Los Teléfonos Un Trabajo Hecho Como Trabajo De Campo Que Ha Sido Este Ahora Va Estar Publicado Y Va Estar Editado Para Que Ellas Puedan Tener Para Su Operatividad ¿Qué nos Deja Esta Experiencia? El Valor Del Conocimiento Y El Derecho De Saber Y Estar Informadas Según Las Participantes Nunca Me Habían Enseñado Esto Y Agradecida De Haber Cedido Al Conocimiento Para Ayudarme Y Para Ayudar Y Hay Algo Que Me Llama Mucho La Atención Y Nos Puede Conmover En El Momento Uno Lo Cuenta Acá Más Fría Pero El Momento Que Te lo Dicen Las Mujeres Uno Se Llenan Los Ojos De Lágrima De Desagradecimiento Que Expresan Con Una Gran Congoja Y Sentimiento No Viven O Perciben Como Derecho El Aceso Al Conocimiento Lo Reciben Si Se Lo Proponen Pero No Hacen Uso De La Libertad Que Tienen Para Buscar O Recibir Conocimiento Para Ellas Este Proceso De Capacitación Fue Como Un Reconocimiento O Descubrimiento De Que Ellas Están Ahí Pueden Y Son Capaces De Aprender Y Comprender Lo Pueden Hacener Para Mejorar Su Calidad De Vida Otra De La Que Nos De Esta Experiencia La Necesidad De Establecer Un Protocolo Articulador Entre Los Servicios Que Va A Prestar Esta Organización Que Va A Actuar En Territorio Con El Estado O Con Los Servicios Institucionales En La Práctica Y Como Se Hizo El Rastreo Un Poco Para Empezar A Establecer Los Acuerdos Desde Inicio Del Proyecto No Es Tan Fácil Si Hay Mucha Declamación De La Articulación Y Mucha Respuesta En El Sentido Cuando Uno Plantea Pero Hay Un Aspecto Que Es Una Restricción Desconfianza Más Que Nada Respecto A Cuál Sería El Rol De Las Promotoras Estas Si Eso No Sería Un Obstáculo Si No Le Seguiría Mayor Trabajo Al Equipo Por Ejemplo Que En ese Momento Está Trabajando En El Carmen O sea Que Para Mi El Protocolo Sería Interesante Porque De Todas Maneras En Una Situación Que Tiene La Sociedad Civil Es En Una Situción Más Minus Válida Digamos O sea No Habría Garantía Que En Este Nacional Territorial Se Cumpla Un Acuerdo Ojalá Este O No El Convenio Porque No Hay Algo Formalmente Establecido Y Siempre Hay Una Redicencia De Parte De Los Profesionales O De Los Servicios Estatales De Que La Intromisión De Un Recurso Comunitario Importante Que Si Viene En Discurso Manifiestan Que Es Necesario Puedan Realmente Comprender La Importancia En El Sentido De Cubrir Todas Las Lagunas Y Todas Las Dificultades Que Se Ocasionan Por Eso Siempre Sabemos Que Existen Muchos Recursos En La Justicia Servicios De Atención Psicológica Pero Siempre Decimos Lo Mismo Esos Recursos Nunca Llegan O Las Mujeres Nunca Saben Dónde Están La Confluencia De Objetivo En El Recurso Comunitario Dijo Esto Más Allá De Todo Lo Que Va A Dejar El Proyecto En El Sentido Inmobiliario De Recursos Informáticos Para Que Las Mujeres Puedan Trabajar Se Encuentra Uno Rastreando La Comunidad Aquellas Instituciones Que Comparten Los Objetivos Nuestros Y A Raíz De Esa Relación Hemos Logrado Un Espacio Físico Gratuito Para Que Las Mujeres Puedan Realmente Desarrollar Todas Estas Funciones Porque Ese Espacio Pertenece A Una Organización Que Tiene A La Vez Fines Iguales Si El Compromiso Es Compartir Las Actividades Intercambiar Los Saberes Y Acompañarse Mutuamente Creo Que Eso Es Valorable Es Una Confluencia De Objetivos Luego Me Parece Como Otra Enseñanza Que Actividad De Las Mujeres Territoriales En Cómo Uno Incorpora Este Aspecto A Futuros Proyectos Tiene Que Ver Cómo Se Vive La Mujer Si Ella Es Capaz De Pensarse A Sí Misma De Ella De Oponerse A Esa Forma Establecida Y Cultural De Su Modo De Actuar Puede Ella Realmente Oponerse Si Pensamos Que El Cambio En Ella Su Conciencia De Género Le Pueda Permitir A Ella Mejorar En Estos Casos En Estudaciones De Violencia Si Ella Tiene Márgenes De Maniobra Para Evitar Ser Violentada Si Su Actuación Como Mujer Según El Patrón Sociocultural Le Permite A Ella Reposicionarse Y Le Da Cierta Seguridad O Resignificación Cómo Ella Puede Abandonar Eso Que Le Da Algún Posesionamiento Este Para Problematizar Es Para Tener En Cuenta Para Futuros Proyectos Porque No Alcanza Lo Que Estamos Transmitiendo Lo Que Estamos Trabajando Creo Que Hay Que Profundizar Más Este Tema Si Realmente Queremos Ir Cambiando Ir Destituyendo El Patercado Y Crear Conciencia En Las Mujeres De Otra Posibilidad De Relaciones Y De Construcciones De Género Bueno Y La Necesidad De Un Proyecto De Asistencia Técnica Para Acompañar La Operatividad Porque Ahora El Proyecto Termina Creo Que No Es Lo Adecuado Irse Creo Que Vamos A Hacer Un Acompañamiento Independientemente De Que Se Termine El Proyecto Entonces Para Futuro Tendríamos Que Pensar En Un Proyecto Que Contemple Una Continuidad Que Significa La Asistencia Técnica Para Un Periodo De Fortalecimiento De Las Mujeres Que Van A Quedar Desarrollando Esta Actividad Bien Yo Quería Terminar Esta Presentación Con Lo Que Ayer Me Parece Excelente La Frase Del Coordinador Residente De Las Naciones Unidas Roberto Valente Que El Hijo Que El Trabajo Sobre Este Tema No Debe Ser Un Trabajo Post Mortem Sino Que Debe Ser Un Trabajo Que Apunte A La Prevención Que Apunte A La Dimensión Cultural Y Que Apunte A La Masculinidad Gracias Gracias Mari Super Interesante El Trabajo En Y Bueno Y Las Mismas Preguntas Que Para Las Demás Ahora Las Vamos A Retomar Después De La Última Exposición Un Poco Para Que Vayan Pensando Hay Las Respuestas Porque Me Sigan Coincidiendo Como Esas Interrogantes Aparte De Cosas Puntuales Sobre Sobre Cada Proyecto Bueno Ahora Vamos A Escuchar A Compañera Marcia Varanovski Marcia Es Presidenta De La Fundación Siglo XXI De Jujuy Feminista Y Militante De La Multisectorial De Mujeres En Jujuy Es 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 Vista En Perspectiva De Género Violencia Y Derechos De Las Mujeres Grupos De Acción Y Resiliencia Ocupó Cargos Públicos En Organismos Del Estado Provincial Y Nacional Y Hizo Consultorías Para Organismos Internacionales Marcia ¿Querés Contarnos Cómo Fue El Proyecto De Ustedes? Está Silenciada Marcia Bien Gracias Celeste Por La Presentación Y A La Iniciativa Spotlight Por Abrir Estos Espacios Para Compartir Nuestras Experiencias Nosotras En Realidad Desde Que Se Inició La Pandemia Hemos Tenido Tres Proyectos Grandes E Importantes Dos Con La Iniciativa Spotlight Y Uno Con El Equipo O sea Cerrando Brechas Que Es Financiado Por La Delegación Argentina De La Unión Europea En Un Consorcio Conjunto Que Se Llama Cerrando Brechas Dos Que Es Justamente Para Visibilizar Las Violencias Ocultas Los Proyectos En Concreto Que Hicimos En Pandemia Y Con Iniciativa Spotlight Uno Se Llamaba Aislamiento Social No Es Indiferencia Y Promovíamos La Articulación De Actores Estatales Y De La Sociedad Civil Para Prevenir En Forma Oportuna Y Eficaz La Violencia De Género Y Se Hizo Una Campaña Masiva En Toda La Provincia De Jujuy Realmente Quedó Toda Empapelada La Provincia Con Los Afiches Después El Otro Proyecto Que Hicimos Se Llamaba Tendiendo Puentes Que Era Para Fortalecer La Sociedad Civil Pero Sobre Todo A Las Promotoras Territoriales De Género Porque Acá En La Provincia Los Distintos Municipios La Universidad Otras Instituciones Han Formado A Promotoras Territoriales En Género Entonces Lo Que Nosotras Buscábamos Era En Esto De Tendiendo Puentes Promocionar Los Derechos De Las Mujeres Y Sobre Todo Para Evitar La Violencia De Género Tenía Tres Pilares Que Era La Capacitación En Las Cuatro Zonas De Jujuy Otra Campaña También Muy Muy Fuerte Respecto Como Ya Estábamos En Pandemia Donde Muy Focalizada Para Cada Región En Jujuy A Donde Concurrir Como Para Hacer Las Denuncias Y Después Bueno En Un Barrio Con Una Situación Muy Vulnerable Acá En Jujuy Hicimos En Un Centro De Acción Comunitaria Una Pintada Grande Porque Nuclean Muchas Mujeres Y Tuvo Una Repercusión Muy Grande En El Barrio Porque Los Vecinos Dijeron Por 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 Van Pintar Ellas Pintemos Todo El Barrio Eso Ha sido Un Logro Muy Grande Pero Yendo A Los Aprendizajes Digamos De Estos Proyectos Hay Algo Que Les Tengo Que Decir Mujeres Y Amigas Es Adaptarnos A La Virtualidad A Mí Me Agarró Ya En En Una Etapa De Mi Vida Que Eso Me Implicó Una Sobre Tarea No Es Toda Una Experiencia Y Que Aprendizajes Rescatamos Aparte De Adaptarnos A La Virtualidad La Importancia De Articular Con El Estado Ya Sea Provincial O Municipal Si bien Nosotras Tenemos Mucha Experiencia En Territorio Las Organizaciones De La Sociedad Civil Si Queremos Llegar Abarcar Difundir Capacitar Si O Si Tenemos Que Articular Nosotros En Jujuy Concretamente Articulamos Con El Municipio De San Salvador De Jujuy Y Con El Municipio De San Pedro De Jujuy Nuestras Acciones No Tendrían La Repercusión Que Tienen Si No Estuviéramos Articuladas Con Los Municipios La Otra Aprendizaje Que Parto De Lo Muchas Organizaciones De La Sociedad Civil No Tienen Regularizados Sus Aspectos Legales Tampoco Tienen Posibilidad De Acceder A Financiamiento Entonces Nosotras Siempre Incorporamos A Estas Organizaciones Y Promovemos Acciones Conjuntas De Manera De En El Tanto Ir Asesorándolas Para Digamos Poder Regularizar Sus Situaciones Ya Están Trabajando Junto Con Nosotros En Acciones Concretas Otra Aprendizaje Para Nosotros Y Este Lo Quiero Destacar Porque Ha Sido Conmovedor Y El Aprendizaje Más Grande Ha Sido Mejorar La Accesibilidad De Todas Estas Campañas De Toda La Difusión Que Nosotros Hacemos De La Folletería Que Tenemos Y Adaptarla Mediante Un Audio Texto Realizado Por Un Grupo De Mujeres Que En Jujuy Se Llaman Mudeva Que Son Mujeres Derribando Barreras Que Lo Que Hicieron Fue Adaptar Nuestros Afiches Y Nuestras Campañas A Audio Texto Algo Que Pareciera Muy Sencillo Realmente Fue Yo Diría Que El Aprendizaje Más Importante Porque Nosotras Siempre Estamos Trabajando Y Pensando Que La Gente Lee Nos Escucha Tiene Acceso Y Nos Estamos Olvidando De Todas Estas Mujeres Con Severas Discapacidades En Este Caso Eran Mujeres Con Discapacidad Visual Y Y Gracias A Iniciativa Spotlight Pudimos Hacer Adaptar Los Audio Textos Que Ellas Los Los Leyeron Así que Tuvimos Que Transcribirlo Al Sistema Braille La Radio Municipal Facilitarnos Todo El Equipamiento La Modalidad La Dirección De Discapacidad De La Municipalidad Asesorarnos Porque Bueno No sabíamos No teníamos Experiencia Y yo Rescato Esto Como el Aprendizaje Más Importante Que Hemos Tenido Nosotros Que Damos Por Hecho Muchas Cosas Y Bueno No No Estamos Incluyendo A Todas Las Mujeres Nosotras También Formamos Parte De Un Grupo De Organizaciones Que Promocionó La Instalación De La Diplomatura En Derechos Humanos Movimiento De Mujeres Y Prevención De Violencia En La Universidad De Jujuy Y Estando En Pandemia Insistimos En Imprimir Y sacar Un libro Que teníamos Pendiente Con Toda La Experiencia De La Diplomatura Esto También Ha sido Un esfuerzo Importante Pero Hemos podido Darle Difusión ¿No? Y otro Aprendizaje Para Nosotras Que Quiero Destacar Es Es que Todo lo Que Tenga Que Ver Con La Prevención En Violencia De Género Capacitación La Ley Micaela Etcétera Etcétera No No Pueden Ser Talleres Puntuales De Tres O Cuatro Horas Como Generalmente Sabemos Que se Hace Porque En Eso Seamos Honestas Y Hay Que Reconocer ¿No? Es Cierto Y Todo Lo Que Tenga Que Ver Con Capacitación Sobre Perspectiva De Género Y Para Prevenir Las Violencias Tiene Que Ser Una Cuestión Programática Terminemos Con Los Tallercitos Para Que Nos Algún Rédito Pero Porque No Se Modifica En Tres Horas Las Pautas Culturales Y Mentales De La Población De Los Funcionarios Que Son Los Que Tienen A Cargo Las Políticas Públicas Para Concretar Estas Prevenciones Ese Ha Sido Un Aprendizaje Muy Muy Grande Para Nosotras Bien He Tratado De Resumirles Lo Más Que He Podido Para No Repetirme Porque Las He Estado Escuchando Atentamente Y Rescatar Estos Aprendizajes Que Para Nosotros Ha Sido Un Pivote Insisto Que Tiene La Capacitación O La Modificación De Los Talleres Tiene Que Ser Una Cuestión Programática Y Que No Nos Olvidemos De Todas Las Otras Mujeres Que No Son Como Nosotras Y No Tienen Acceso A Todo Lo Que Nosotras Producimos Porque Tenemos Producciones Inmensas Pero Ellas No Tienen Acceso Y Y Eso Está En El De De Todas Nosotras Creo Para Nosotras Ese Aprendizaje Ha Sido Desde Un Nivel Si Lo Tengo Que Decir De Conmocionante Nos Ha Sensibilizado Muchísimo Y Queremos Rescatar Esa Experiencia Y Agradecer Spotlight Que La Apoyó Gracias Muchas Gracias Marcia Y Con Este Final Que Marcia Nos Trae Sobre La Interseccionalidad Y Cómo Pensamos A Mujeres O Personas En Situación De Violencia Que Se Cruzan Con Otras Cosas Como En El Caso De Lo Que Ya Contaba Sobre La Discapacidad Ahora Las Invito A Una Ronda De Preguntas Que Lo Más Breve Posible Las Respuestas Igual Tenemos Media Hora Estamos Bastante Bien Porque Se Portaron Todas Re Bien Con Los Tiempos Pero Acotemos Así Todas Pueden Responder A mí Se Me Ocurrieron Y Acá Intercambiábamos Por El Chat Algunas Preguntas Un Par Relacionadas Al Rol Del Estado Y A Esto Un Poco Lo Que Mari Traía Sobre Las Resistencias Del Estado En Relación A Interactuar Con Las Organizaciones De La Sociedad Civil Y Como Por Ahí Existe Ese Sentimiento De Que Interrumpen Pero Sin Embargo Todos Los Proyectos Que Contaron Suplen El Rol Que El Estado Debería Tener Sobre La Temática Entonces ¿Cómo Cómo Ven Ustedes Cada Una Cada Organización Esa Articulación Con El Estado Y Cómo Se La Imaginan Mejorada Cómo Se Imaginan Que Eso Pueda Funcionar Mejor O Cómo Podría Hacerse Algo Para Que Mejore Eso Y Por Qué Cuesta El Compromiso Del Estado En Esta Temática Puntualmente En Las Regiones Más Allá Del Estado Nacional Otra Otra Pregunta ¿Cómo Se Imaginan O Cómo Pensaron En Cada Proyecto Los Seguimientos De Esos Registros De Violencia Basada En Género Todas Hablaron De De La Población Y Que Relevaron Distintas Cosas ¿Cómo Se Imaginan El Seguimiento De Esos Registros Para Adelante Ya Que Todas Van A Continuar Con Con Sus Proyectos Eso Me Engancha Con Otra Pregunta ¿Cómo Ven La Continuidad De Los Proyectos Una Vez Que Se Retiran Los Fondos En Este Caso De Spotlight Pero Bueno Todas Las Todas Las Que Trabajamos En Organizaciones De La Sociedad Civil Sabemos Que Vamos Tomando Fondos De Distintas De Distintos Donantes Para Un Poco Lo Contaba Elena Al Principio Bueno ¿Cómo Se Imaginan La Continuidad De Estos Proyectos En Los Que Estuvieron Trabajando Una Vez Retirados Los Fondos De Spotlight ¿Qué Sostenibilidad Tienen Estos Proyectos Y A Eso Le Sumo Esta La Primer Pregunta ¿Cómo Pensaron En Sus Proyectos La Interseccionalidad Y ¿Qué Poblaciones Si Lo Pensaron Bueno ¿Qué Poblaciones En Sus Proyectos Se Cruzaron O Que Interseccionalidad Se Encontraron Y Después Elena A vos Te Quería Preguntar Algo Puntual ¿Qué Es Esto Que Vos Contaste De La Red De Organizaciones Si Vos Pensás Que Se Pueden Sumar Otras Organizaciones Que Por Ahí Estén Viendo Esto Escuchando Esto Y ¿Cómo Te Pueden Contactar Para Sumarse Así Que Bueno Si Quieren Arranquen Ustedes Elena Y Dayana Y Hacemos Una Vuelta En El Mismo Orden Que Antes La idea Es Que Se Sumen Todas Las Organizaciones Que Quieran Y Puedan ¿No Cierto? Y Después Junta Y Construyendo Esa Red ¿Y Por Qué Esto Es Tan Importante? Yo Y Porque Después La Pregunta Siguiente Que Me Habías Hecho Era ¿Qué Articulación Habíamos Hecho Con El Gobierno Bueno Yo voy a hablar Específicamente ¿Qué Nos Pasó A Nosotras Que A Partir De Los Talleres Empezaron Algunas Compañeras A Tocar La Puerta De La Fundación Tienen Problemas De Violencia Grave ¿Sí? Y Entonces Nos Fuimos Nos Fuimos Con La Realidad Digamos Con La Con Con La Puerta Como Quien Dijera ¿Por Qué? Porque Específicamente Acá En Lanús Una Cosa Es Lo Que Dice El Gobierno De Green De Tío Otra Cosa Lo Que Hacen Que En Realidad No Hacen Nada Tienen Muy Buena Propaganda Pero No Hacen Nada Solo Hubo Dos Reuniones En Estos Dos Años De Pandemia Dos Reuniones Que Convocaron A Las Organizaciones De Mujeres De Acá Para Crear Este Bueno La Dirección Y Blah 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 Pero Nada Nada Pasó Entonces Por lo Santo Como Nada Pasó Y Vemos Que No Hay Ningún Lugar Donde Las Compañeras Puedan Recurrir Y Recibir Ayuda Este No Solamente Para Denunciar Porque A veces Se le pide A la Mujer Que Vaya Con Ojo Negro Los Chicos En Brazos A Denunciar Primero Tenemos Que Ver De Qué Manera Solucionamos Lo Más Importante Lo Más Esencial Dónde Va A Dormir Esta Noche Me Entendé Y Después Seguramente Después Cuando Le Comisaría De La Mujer Pero Resulta Que Las Mujeres De Ese Lugar Son Terriblemente Machistas Y Discriminadoras No Cierto Entonces Cuando Vimos Todo Eso Que Dije Bueno Llamé A la Ministra De La Mujer Yo Tengo Relación Con Estela De Otros Lugares Vos Lo Sabés Como Sindicalista Entonces Ella Nos Mandó Con Una Persona Ahí En El Ministerio Tuvimos Una Reunión Que Realmente Me Enojé Mucho Me Enojé Mucho Porque Nos Querían Enseñar Darnos Un Curso Para Enseñar Cómo Se Denuncia Nos Pareció De Una Burla Muy Grande Porque Me Parece Que A Altura De La Vida No Necesitamos Que Nos Enseñen Cómo Se Denuncian No Cierto Era Mucho Bla 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 Pero Bueno No Nos Dieron Ninguna Salida Así El mundo Del sindicato Tiene Diferentes Lugares Espacio Político Donde Puede Dialogar Con El Gobierno Pedir Sus Reivindicaciones Nosotras Las Mujeres No Tenemos No Tenemos Llegan A la Ministra Algunas Compañeras Bueno De Mucha Trayectoria Pero Doña Rosa Del Comedor De La Esquina Ni Sueña Con Llegar A la Ministra Entonces A mí Me Compartir Transferir Conocimiento Y Hacia Ahí Vamos Por eso Queremos Y Nada La Puede Poner Los Correos De La Fundación En El Chat Para Que Todo El Mundo Las Personas Y Las Compañeras Que Quieren Nos Llamen Y Nada De Vuelta Junta Podemos Compañeras Porque Lo Que Hablan Mucho Digo Yo Voté Este Gobierno Para Que Entiendan No No Es Que Voy A Ir En Contra Pero Lo Que Sé Es Que Tanto El Ministerio De La Mujer A Nivel Nacional Como El Ministerio De La Provincia Le Falta Esto Compañera Tenemos Ministerio Que No Hay Plata ¿No? Entonces Si no Hay Plata Hay Muchas Cosas Imposibles Que Podamos Hacer Sí Repensar Los Presupuestos En Las En Las Áreas Que Atienden Las Problemáticas De De Violencia Esto Lo Vemos También Desde Mucho Antes El Inam Lo Mismo Para Atrás Si Lo Pensamos No Es Una Cosa Que Se Ve Hoy ¿Por qué No Pensar Que Todas Juntas Podemos Empezar A Monitorear El Presupuesto De Las Mujeres Y Conocerlo Porque Yo No Puedo Pedir O Reclamar Si Yo No Conozco El Presupuesto Juntarnos Y Hacer Quilombo Como Digo Presupuesto Bueno Muchas Gracias Elena ¿Quieren Seguir Ana Y Karina Vamos Vamos En Orden Si Quieren Esperá Quieren Quieren Veo Marcia Levanta La Mano Y Que Elena También Levanta La Mano Como Quieran Vamos En Orden Vamos En Orden Vamos Desordenadas Pero Vamos Bueno Nos Consultabas Primero Respecto Del Tema De La Articulación Con El Estado Nosotras Somos El distrito De la Provincia Que más Femicidios Tiene En la Provincia De Buenos Aires En Pandemia Tuvimos 14 Femicidios Prácticamente La Participación Del Estado O La Relación Del Estado Con La Sociedad Civil Es Esto Se da Por Una Imposibilidad De Diálogo Realmente Es muy Difícil Vincularse Aún Teniendo Mujeres En la Puerta De Nuestra Institución Con Les contamos Concretamente Con Hijes En brazos Y Con Los Bolsos Por Haber Quedado Por ejemplo En situación De calle Realmente No Hay Una Respuesta De Nuestro Sistema De La Secretaría De Género Y De La Dirección De Género De Nuestro Municipio Prácticamente Y a pesar De Conocernos Porque Muchas De Ellas De Las Personas Que Están A Cargo También Han Transitado Por La Sociedad Civil Prácticamente Es Imposible Dialogar Y La 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 Realidad Es que Desconocen El Trabajo Que Hacemos Y No Dan Ningún Tipo De Respuesta Todo Lo Que Tiene Que Ver Con La Atención De La Violencia En Cuestiones De Género En Nuestro Distrito Ha Sido Sumamente De Baja Calidad Con Prácticamente Muy Pocos Profesionales Este En Los Dispositivos Creemos Que En Realidad Tiene Que Ver Con Una Falta De Puesta En La Agenda Pública La Temática De La Violencia De Género A Pesar De Pesar De La Estadística Tan Triste Que Les Estamos Contando Nuestros Juzgados Coincido Con Todas Las Compañeras Nuestros Juzgados Tienen Jueces Que No Tienen Perspectiva De Género Que No Dan Respuesta Les Contábamos De Qué Manera Trabajamos Porque Prácticamente Ni Siquiera Se Escucha A Las Mujeres Como Lo Señala La Ley No Han Intervenido Los Equipos Técnicos De La Manera De Vida Y Lo Poco Que Vamos Haciendo En Materia De Violencia Lo Hacemos Con Solamente Recurso Humano Por eso Nosotras Creemos Y Estamos Convencidas De Que El Modelo Que Nosotras Abordamos Tiene Que Ver Con Algo Que Se Puede Hacer Lo Hemos Hecho Con Prácticamente Recurso Humano Sos Los Recursos Humanos Imagínense Cuánto Más Puede Hacer El Estado Con Los Recursos Con Los Que Cuenta Ana Si Si Quieres Continuar Respecto De La Base De Datos Que Tenemos Si Retomando Lo Que Vos Decías Con Respecto Al Recurso Humano Digo También Como Destacar Que Nuestra Enredada Cuenta Con Tres Equipos De Atención Y Hay Un Otro Equipo Que Se Dedica A Las Situaciones Como Emergentes Que Más Uyaciendo Todo Cotidianamente Que Digamos Está Atenta A Toda La Situación Que El Estado El Municipio No Puede Como Balear No Pueda Hacer Frente Porque No Trabajamos Con Horario De Oficina Tenemos Los Teléfonos Como Abierto Y Somos Permeables Para Que Nos Toquen La Puerta Y Tratar De Ayudar La Situación Tan Compleja Que Por Ahí Nos Vienen Se Viene A Buscar Ayuda Esto Que Hablabas De La Calidad Comparto Con Vos De La Disponibilidad Que Tiene Que Haber A Asesibilidad Para Trabajar En La Prevención La Atención Y La Reparación Digo Tiene Que Ver Con La Falta De Recurso El Compromiso Y El Desconocimiento Territorial Me Parece Que Desconocen Los Territorios Justamente Es Eso La Falta De Y Con Respecto A La Base De Datos De Los Seguimientos Nosotras Incorporamos Una Base De Datos Con Toda La Asistencia De Las Personas Asistidas Y Si bien Asistimos En Pandemia Aproximadamente 100 Personas Tenemos El Seguimiento De Las Personas Que Fueron Asistidas Las Nuevas Ingresadas Estamos Hablando Más o Menos De La Más o Voluntad El Compromiso De Un Equipo Podemos Sorrentar Sostener Acompañar Toda Esta Situación Imagínense El Estado Con Recursos De Todo Tipos Inclusivos Y Y Demás Y Pese A Toda Esta Situación Nosotras Pensamos En Proyecto De Vida Cuando Hablo De Proyecto De Vida Estamos Hablando De Mujeres Que Por Un Hijo Una Hija Con Discapacidad Entonces O Se Contrapone O Es Incompatible Con Otras Cosas De Programas Sociales Y Nosotras Buscamos Los Medios Como Para Potencializar Esas Herramientas Incluso Pasó En Navidad Que Había Mujeres Que No Tenían Un Pan Dulce Para Llevar A Sus Hijos A La Mesa Y Compartir Y Acá Se Pensó En Una Estrategia Comunitaria Donde Cari Ha Participado En El Amasado De Los Pan Dulce Y Todas hemos Colaborado Y No Solamente Que Las Mujeres Tenían Pan Dulce Emprendimiento La Creación Y así Tenemos Otra Mujer Que Se Dedicó A La Parte De Repostería Y Fue Avanzando Y Está Construyendo Con Esos Ingresos Que Va De A Poco Juntando Un Locacito Para Poder Avanzar Mostrándole Que Hay Posibilidades A Salir Que Reformularse Un Proyecto De Vida Distinto Al Que Tenían Con Una Vida Libre De Violencia Muchas Gracias A Las Dos Irene Nos Quedan Diez Minutos Y Tienen Que Hablar Tres Irene Estás Muteada No Tenés Que Prender El Micrófono No Te Estamos Escuchando Como Aporte A Lo Que Hicieron Aportaron Compartieron Las Compañeras Y Bueno Yo Como Mujer Activista Y Con Toda Este Enorme Oportunidad Que Tuvimos De Desarrollar Este Proyecto Acá En Nuestra Provincia Más Que Nada Nos Ha Permitido Mirar Un Poco Más Allá Del Campo Territorial La Lucha De Las Mujeres Callejeras Digo De Los Barrios Comerenderos Comedores Esta Cuestra La Oportunidad También De Interpelar Al Estado Desde Digo Una De Las Fortalezas Que Hemos Podido Construir O Si Lo Veníamos Construyendo No Lo Podíamos Publicar Entonces Bueno Esto Nos Ha Permitido Visibilizar La Fuerza Del Movimiento Feminista En Las Mujeres De Resistencia Por Sobre Todas Las Cosas Para Nosotras Por Lo Mujeres Rurales Campesinas O Mujeres De Las Villas Los Asentamientos Nos Ha Permitido Estamos Hablando Respecto Al Uso De Fondos Del Programa Es Que Nos Permitió Llegar A Las Hermanas De Distintas Comunidades Bueno Nosotras Somos Docentes Sobre Todo Esta Lengua Que A Vecis Nos Era Siempre Nos Fue Estigmatizante O Extruyente Para Poder Acceder A la Salud Educación Justicia Hemos Podido Trabajar En Nuestros Últimos Años Sobre Todo Año 2020 2021 Con El Programa Es Que Hemos Podido Interpelar Al Estado En Sus Distintas Estructuras Para Que Nuestras Lenguas Hermanas Y Nuestras Distintas Comunidades Puedan Ser Guardadas Y Puedan Tener Incidencia Dentro De Las Políticas Educativas Por ejemplo La Traducción De Lenguas Indígenas Sobre Todo Wichis Porque La Mayoría De Nuestras Compañeras Que Conformamos El Pro De Mujeres Somos Docentes Traductoras Bilingües Wichis Entonces A través De Esto Hemos Podido Presentar En Los Últimos Tiempos A Un Sistema De Justicia Tan Extrugiente Y Estigmatizante Para Nuestras Niñas En Caso De Abuso Sexual Todo Entonces Creo Que Para Mí Interpelar Al Estado A Sus Distintas Estructuras Ha sido Una Fuerza Innovadora Para Nosotros La Voz De La Mujer Escrita No Solo En Un Papel Que Ingresa Como Un Expediente Donde Nadie Sabe Dónde Va A Parar Sino También Usando Estas Redes Comunicacionales Y Los Medios De Comunicación La Prensa Escrita La Prensa Digitalizada Entonces Como diría Somos más protagonistas Eso es lo que nos ha dejado Instalada Y bueno Por eso Agradezco Muchísima La Confianza Enorme Que han puesto Sobre todo Estas Organizaciones Del Norte Que Que Hay que Mirarlo Que hay que Tenerlo en cuenta Porque el Estado No la Está Protegiendo Ni tampoco Hay Legislaciones Que Protegen Específicamente De Las Múltiples Discriminaciones Que Nuestras Hermanas Y bueno Tiene que ver También Como alguien Dijo Acá Las Compañeras Marcia Y otras Elena Esta cuestión De los Recursos Para El Empoderamiento De las Mujeres Y Disidencias Entonces Si no Eje Realmente Enormemente Digamos De Resistencia Como es Los fondos Con la Transversalización De género Y de Derechos Humanos Que Cada Gobierno Tenga un Presupuesto Claro Ejemplo Nosotros Tenemos un Observatorio Que es casi Invisible No está De más Que lo hayamos Impulsado Nosotros Porque La lucha De las mujeres Instaló Cierto Dispositivo En el Estado Pero Al no haber Plata Soluciones De más De más Bueno Gracias Irene Sí Plata Y Transparencia Porque También Lo que Están Diciendo Es Qué Presupuesto Hay Y Para Dónde Va Mari Bueno Sí Comparto Lo que Dijo Sobre El Presupuesto Que Dejaron Todo Eso Pasa También Acá En Jujuy La Pandemia Y Lo que Pasó Con Los Femicidios Hizo Que Se Cree Mucho Juzgado Hay Leyes Todo Pero No Hay Presupuesto Digamos Como Que No Está Faltando Justamente Esa Centralidad Y Bueno Es Lo que Está Pasando Respecto Al Tema La Articulación Creo Que La Dificultad Que Se Plantea Entre El Estado Y Tiene Que Ver Con La Asistencia Y La Demanda De La Atención De La Violencia Quizá En Otros Proyectos Que Tenga Que Con Trabajo De Prevención Promoción O Articulación Para Otro Tipo De Eventos La Relación Con El Estado Es Dificultosa El Problema Es Que Hay Un Eslabón Intermedio Entre La Atención De Los Casos De Violencia Y Todo Lo Que El Estado Tiene Hay Algo Que Está Faltando En el Medio Porque Más allá De Que Los servicios están Y nunca Se Los encuentran Y Tienen Horarios Por Hay Rígido Administrativo Y Un Problema Grave Acá Por Lo Menos En La Localidad Donde Más Mostra Cercana El Tema De La Justicia Y El Ascenso A Tener Un Abogado Un Asesoramiento Jurídico Son Recursos Profesionales Que Están Y No Están Creo Que Por Eso Esta Formación De Estas Mujeres Puede Ser Ese Eslabón Que Está En Profesionalidad Que Tiene El Estado Junto Con La Demanda De Las Mujeres Que Están Cercanas A Ella Ahora ¿Cómo Encontramos Para Que Esa Relación Sea Eficiente Bueno Por Un Lado Creo Que Para Comprender Analizar Bien Eso Estamos Trabajando Que Significaría Que El rol Que Cumplan Estas Mujeres No Sea Un Rol Complementario No Sea Un Rol Que Lo Vean Como Algo Explicar Bien Cómo Sería Esta Relación Y Cual Sería El Rol Para Que Realmente El Aporte De Estos Territorios Que Hacen A Mujeres Les Sirva A Mujeres Y A La Política Del Estado Y Fundamentalmente Para Avanzar Sobre El Tema De Los Hemicidios Ese Es 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 Un Aspecto Y El Otro En El Caso Concreto Del Proyecto Cómo Seguimos Bueno Estamos Trabajando Para Que Ellas Tengan Su Organización Con Su Personería Jurídica Para Que Ellas Puedan De Alguna Manera Siguientan En El Tiempo Este Proyecto Y Para Que Realmente Tenga Impacto Bueno Prevemente Gracias Marí Eso También Traía Elena Apoyarse Entre Organizaciones De La Sociedad Civil Por Esto De No Estar Flojas De Papeles Marcia Y Después Carla Nos Hace El Cierre No Es Poco Porque Ya Todas De Alguna U Otra Manera Han Hablado Y Han Tocado Los Temas Que Más Nos Importan El Reflejo Presupuestario Si No Hay Reflejo Presupuestario Para Las Políticas Públicas En El Estado Bueno Vamos Mal Y Ahí Coincido No Sé Cual Fue La Compañera Si Nosotras Desde Nuestras Organizaciones Damos Asesoramiento Asistencia Acompañamos Porque El Estado No O sea Es Incongruente No es Cierto Esto Y Respecto A la A la Relación Porque Yo creo Que Nuestro Nuestro Rol Como Organizaciones De La Sociedad Civil Es Ser Una Polea Para Que El Estado Este Permanentemente Digamos Tenga Tenga Toda La Información Las Necesidades De Las Comunidades Pero Es Dificultoso O sea A nosotros Con el Estado Provincial Siempre Nos ha Costado Sea El Partido Político Que sea No Así A nivel De Los Municipios Que Yo Les Comenté A nivel De Los Municipios Tenemos Buena Relación Es Má En Este Momento Con El Municipio De San Salvador De Jujuy Vamos A abordar Toda Una Capacitación Sobre Nuevas Masculinidades Una Temática Novedosa Si se Quiere La Hemos Propuesto Y Bueno Han Accedido A que Las Hagamos Y Creo Que Bueno Es Esto No Y Creo Que Con Esto También Vamos A Poder Cuando Se Termine El Financiamiento O Concluyan Estos Proyectos Bueno Ya Tenemos Varias Aristas Por Donde Seguir Insistiendo En Lo Que Sabemos Hacer Y Además Creo Que En Eso Hemos Dado Cuenta De Que Lo Hacemos Bien Todas Las Organizaciones Sociales Y Creo Que Es El Máximo Valor Que Tenemos Un Gusto Y Saludos A Todas Muchas Gracias Marcia Gracias Gracias a Todas Un Placer Siempre Estar Con Ustedes Para Mí Es Una Una Gran Alegría Carla Todo Tuyo No Se Escucha Carla Nada De lo Que Estás Diciendo No Ahí Esperá Muevelo De vuelta Ahí No No Tenés Un Problema Con El Micrófono A Auricular Ahí Me Escuchan Mejor Perdón Debe Estar Dando Señales De Agotamiento Propio De La Pandemia También Bueno Muchísimas Gracias Estaba 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 Agradeciendo Y Obviamente A Las Panelistas Expositoras Compañeras Que Han No Solo Compartido Su Experiencia Sino También Dado Insumos Sumamente Importantes Y Riquísimos De Todo Lo Que Hace Falta Para Seguir En Esta Construcción Colectiva De Una Vida Sin Violencia Para Todas Todos Todas Yo Simplemente Recordaría Agradecerte Celeste La Excelente Moderación La Gestión Del Tiempo Dos Minutos No Me Voy A Pasar Comentarles Que Tenemos Vimos En Algunos Intercambios Que Solicitaban Los Materiales Que Me Interesan Poder Profundizar Tenemos Ya Disponible Un Sitio Web Que Es Sin Violencias De Género Punto Ar Sin Violencias De Género Punto Ar Donde Están Disponibles Todos Los Materiales Que Se Han Realizado En El Marco De Iniciativa Tanto De Los Proyectos Financiados De Organizaciones De La Sociedad Civil Como Se Comentaron Hoy Como También Las Campañas Los Manuales Los Protocolos Las Guías De Actuación Es Una Plataforma Que Se Va A Seguir Alimentando Durante Toda La Fase 2 Invitar A Invitar A A Todos A Visitar Es La Lógica Es Que Sean Herramientas Que Permitan Potenciar El Trabajo Que Sabemos Muchas Personas Y Organizaciones Están Realizando En El Territorio Agradecerles Nuevamente Aumentarles Que Vamos A Seguir Teniendo Estos Espacios Habitualmente Los Miércoles Y Jueves En Este Horario De 15 A 17 Y Se Va A Transmitir Por YouTube Y Nuevamente Agradecerles El Tiempo El Compromiso Sí Lo